Papi, 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 pap Que rico el, como desde arriba de nuevo Que rico el, que gusta el, que traigo el El ornato y te canta el, que rico el Sansón del flow, arriba, arriba, arriba otra vez Vamos desde arriba de nuevo Arriba, arriba, arriba otra vez Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el bar, pero pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo, no pies en el suelo Mujeres vírgenes que se quiten los pelos Como dice el bar, pero pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Arriba, 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 arriba otra vez Arriba, arriba, arriba otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, 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 papi sen a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mí Papi, papi, papi chulo Tú quieres Chulo 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 Vamos desde arriba de nuevo Chulo 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 Vamos desde arriba de nuevo Papi, 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 ven a mí Baby, venga mi